Un magnífico espectáculo musical que viene a reivindicar que Nerva es tierra de artistas. Así se puede definir lo vivido en el Teatro Javier Perianes Granero en la celebración del concierto Cofrade, organizado por la hermandad de nuestro padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Con casi una cincuentena de componentes, la banda de música Villa de Nerva, con la magnífica dirección de Gloria Castilla, desarrolló un programa musical compuesto por ocho marchas procesionales de gran enjundia y belleza que emocionaron a un público que llenaba el auténtico templo de la cultura nervense. Un teatro que volvió a lucir sus mejores galas y derramó sus mejores aplausos tras un tiempo de pandemia que lo ha paralizado todo. Los sones cofrades fueron embellecidos aún más gracias a la participación de Flamenquitas Cuenca Minera, grupo de baile dirigido por Ana Juárez y Agrupación Flamenca de Nerva de Elena Rodríguez, que pusieron ese punto de plasticidad y arte con sus coreografías. También uno de los grandes himnos cofrades, la canción del costalero, tema del grupo Los del Guadalquivir, que, adaptado a marcha procesional, fue interpretado por un excepcional Adrián Maestre, que logró poner en pie a todos los asistentes. En los momentos previos al concierto tuvimos oportunidad de hablar con organizadores y protagonistas. Va a ser un espectaculazo el concierto cofrade. La verdad es que lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir, que Nerva tiene una banda maravillosa. Esto suena de miedo, vamos. Muy bien. Bueno, decía lo del certamen de música cofrade, porque además que tampoco había tiempo, así que hay que concertarlo mucho tiempo antes. Bueno, y está todo preparado ya, esto va a ser, bueno, es una de las actividades preparadas en este tiempo de cuaresma y Semana Santa que vamos a vivir, todo preparado, con mucha ilusión, ¿qué nos puede contar? Pues nada, que te voy a contar, que estamos todos hechos un manujo de nervios, que la próxima es el pregón, que es el 2 de abril, el sábado que viene, y que, hombre, que me gustaría que estuviéramos rodeados de mucha gente. Bueno, mucha gente parece que va a haber hoy, la banda de música tiene siempre un tirón importante en el pueblo, creo que la venta de entradas es muy bien. La verdad es que sí, la banda de música tiene un tirón fuerte y las escuelas de baile, y tenemos aquí también a Adrián Maestre, que también es un lujo, pero un lujo. Claro, porque hablamos de la banda de música, pero también están las colaboraciones de Flamenquitas de Cuenca Minera, el taller de Ana Juárez, tenemos la agrupación Flamenca de Nerva y Adrián Maestre, que van a hacer un espectáculo distinto, diferente. Sí, este año está enfocado un poquito más al andaluz, digamos, no es el típico concierto cofrade de la penitencia, está más enfocado al andaluz, al flamenco, digamos. No está tan flamencado, pero tiene un toquecito. Son marchas procesionales, lo que pasa es que va a tener ese toque de plasticidad. Exactamente, son marchas de procesión, pero tiene un toquecito ahí de flamenco andaluz, muy bonito. Bueno, ¿cómo ve la situación con esta pandemia que hemos vivido? ¿Nos permitirá poner las imágenes en la calle, que todo se desarrolle con cierta normalidad? Está complicado. Está complicado porque ya todos sabemos que lo que es el tema del COVID va subiendo otra vez. Y está la cosa complicada, tenemos también una serie de personas que están cogidas también con COVID y, en fin, está la cosa complicada. No es tan fácil. Y tendremos también, después de, para el fin de semana próximo, tendremos el pregón. Nunca un pregón duró tanto, ¿no? Desde que a Clotis le dijeron que pregonara, esos nervios que se tienen antes, pues ha pasado un tiempo. Esto me recuerda, perdón, yo le pido perdón a Clotis y le pido perdón a Servando, pero me recuerda cuando llegó Servando, que fue llegar y nos quedamos tres años seguido en casa. Pues esto es más o menos igual. La pobre ha tenido mala suerte en el tema que salió pregonera y nos encerraron. Y nos hemos llevado por dos años esperando el pregón, el pregón más largo de la historia. Y ya se han estado desarrollando también todas las celebraciones religiosas que siempre cuentan también de muchos adeptos. Sí, ya hemos realizado lo que es el tema de los cultos a las imágenes. Ahora, pues como sabéis, tenemos hoy el concierto cofrade, el sábado 2 de abril el pregón. A continuación tenemos el vía crucis. Ya no paramos, seguimos con el domingo de Ramos. Y todos jaleos ya, y sin parar una tras otra, sin descansar. Bueno, pues hablamos con la directora, con Gloria Castilla. Bueno, supongo siempre los nervios esos del momento previo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo los nervios los afronto de la mejor manera que pueda ser posible. Porque al fin y al cabo nosotros los músicos estamos acostumbrados siempre a estar en el escenario. Y es con algo con lo que tenemos que lidiar día a día. Entonces, pues muy contenta y sobre todo con ganas de hacer ya el concierto. Muy bien. Gloria, podemos decir que es el concierto de marchas profesionales típico de esta época. Pero con algunos matices concretos muy bonitos. Sí, bueno, tenemos la colaboración con la Academia de Ana Juárez y también con la Academia de Elena. Que van a bailar ambas una marcha. Primero Saeta, luego Caridad. Y bueno, es atípico dentro de lo que cabe porque la Semana Santa no se llega a relacionar tanto con los flamencos. Aunque sí que es cierto que hay muchas marchas que utilizan cadencia flamenca y ese tipo de aspectos que pueden conjugar perfectamente. Y bueno, también tenemos la colaboración de Adrián que desde aquí le agradezco enormemente su compromiso y su fuerza de voluntad por haber venido. Y bueno, también va a cantar una copla, costalero a coplar y bueno, va a quedar perfecto. Lo que le iba a decir, hablaba del flamenco precisamente de aquel tema de los del Guadalquivir. Se ha hecho esa adaptación, ¿no? A marcha que me han dicho que es un espectáculo. Sí, la verdad es que espero que a todos los asistentes les gusten y nosotros lo hacemos desde el corazón y deseando pues eso, que el público visitante lo disfrute y sean ellos los protagonistas realmente quienes puedan acompañarnos a nosotros en el escenario. Van a ser un total de ocho marchas que van a interpretar creo que 47 músicos. Sí, somos un número bastante considerable de músicos, hay nuevas incorporaciones, las típicas que por temas de trabajo pues se van, vuelven. Entonces pues nosotros todos agradecidos por los que vengan, los que estén por venir, los que estén fuera que vuelvan, todos creciendo juntos. Yo creo que es el camino y es la mejor de las maneras. Oye, y una curiosidad, esto ya es mío, personal. Si una pieza cualquiera que se toque está en una partitura, ¿dónde radica lo que aporta, por ejemplo, un director? La diferencia entre uno y otro. Yo desde mi propia experiencia pienso que el hecho de decir cómo tú quieres que suene, es decir, explicarlo, no solo ya el hecho de mover las manos, que también con el gesto pues se demuestra cómo tus intenciones, cómo quieres hacerlo, pero sobre todo explicando, pues mira chicos, quiero que esto suene melancólico. Ese sentimiento quiero que lo transmitáis ustedes y ellos ya, además, son unos músicos fantásticos y lo gastan al vuelo. Así que yo creo que lo más importante es la comunicación y sobre todo que lo hagas con muchas ganas. Yo tengo muchas ganas. O sea, que la diferencia está precisamente en aquello que no está escrito. Efectivamente, cada director y cada directora le da su punto y eso también es importante dentro de la Semana Santa, que puede ser un género musical quizás que siempre es igual, pero lo bonito está lo que se siente, lo que se puede dormir. Las marchas profesionales tienen una enjundia y una profundidad que emociona. Efectivamente, la estructura musical es siempre la misma, pero después está en la mano del compositor quien le da ese arte, esa manera de hacer. Gloria, muchos años al frente de esta banda y muchos éxitos. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias de verdad por todo vuestro apoyo, siempre. Bueno, pues hoy tenemos aquí un ejemplo de colaboración de esta banda de música, Villa de Nerva, con la hermandad de nuestro padre Jesús del Gran Poder. Nos tenemos que ayudar entre unos y otros. Sí, sí, no hay más remedio. Es la única forma de que hagamos pueblo, hagamos fuerza entre todos, estemos unidos para todos los asuntos y que esté uno de ellos, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, Miguel, ya me comentaba en la radio que él estaba especialmente emocionado. Dice que suena esto de escándalo. Suena de escándalo. La banda ha pegado un subidón. La pandemia a nosotros, gracias a Dios, nos ha perjudicado como a otras bandas y se han unido muchos músicos. Está la gente con mucha ilusión, con muchas ganas. Ahora con Gloria en la dirección la cosa va muy bien, con mucha emoción. Estamos viviendo, que nos parece mentira. Una banda, además, Miguel, con una formación espectacular. Espectacular, espectacular. Estos chavales, yo soy, digamos, el último mono y el que menos es de música, pero estos chavales llevan desde pequeñitos en la escuela, haciendo su conservatorio, terminando carrera, que tienen terminado mucho carrera de música, y son músicos, son músicos, lo que se dice músicos. Lo que vamos a ver hoy tiene un trabajo, lo comentábamos con Gloria. Ocho marchas, con esos matices también, de colaboración con las escuelas de flamenco, de baile, ¿no es fácil? Sí, sí, pero es muy bonito. La verdad que ayer en el ensayo general se vio que va a ser un espectáculo precioso. Con la colaboración también de Ana, el taller de Ana y el taller de Elena, y después Adriga, y lo llevamos ya preparando la voz para cantar, queda un espectáculo, va a ser precioso. Es muy emocionante con el tema de marcha, que es una música muy especial, y bueno, con el sonido que tenemos ahí en el teatro, pues se va a agradecer. Y la gente, espero que le guste un montón. Bueno, ya solo el comienzo va a ser espectacular, creo que va a ser a ti, Manuel, esto se verá después. ¿Será a ti, Manuel, con un solo de trompeta? Sí, el concierto, el principio va a ser, digamos, vamos a por todas. Vamos a ir desde el principio, vamos a por todas. Con esa marcha de a ti, Manuel, como bien comentas, una marcha muy potente, una marcha que es muy potente, muy potente, con muchos detalles muy bonitos, y el solo de trompeta que hace nuestro compañero Rafa Martín, espectacular. Ya lo veré. Bueno, hemos hablado también muchas veces que nuestra banda está en un momento impresionante, pero ahora mismo, ¿qué es lo que más falta le hace a la banda? La escuela, ¿no? La escuela, sí, lo principal, tenemos otro tipo de problema, como puede ser vestuario o instrumento, pero bueno, lo principal es la escuela, que es la cantera de la banda, el futuro de la banda, y eso es lo que tenemos que centrarnos y a ver de qué manera buscamos solución entre todos, y podemos abrir las puertas de la escuela, porque hay mucha gente que está esperando ya niños pequeños, y es muy importante la escuela, sin escuela, pues de aquí a unos años nos veríamos sin banda, lamentablemente. Bueno, una escuela que es importante, porque hablábamos también sobre el tema de la interactuación, conservatorio, escuela de música, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. No, 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 verás, las cosas se complementan, una cosa se complementa con la otra, pero la escuela de música es muy importante, porque es algo del pueblo, digamos, del conservatorio vienen otros chiquillos de otros pueblos, y la escuela es una cosa nuestra, de la banda, es una cosa, digamos, que es de la banda, y ahí es donde nace la emoción y nace ese sentimiento por la música y por la banda, y es lo que te llega, como le llega a muchos de ellos, que llevan toda la vida en la banda, desde pequeñitos llevan toda la vida, y eso es lo que potencia la escuela. Oye, Miguel, para ir terminando, que difícil, con esto de la pandemia, claro, porque ensayar, hoy vamos a ver aquí 47 músicos, para ensayar, reunirse, en un tiempo en que no se ha permitido socialización, no ha sido fácil. Sí, no, no ha sido ni es fácil, desde luego. Nosotros, gracias a Dios, como te comenté, el Ayuntamiento nos ha cedido el teatro para los ensayos, en el escenario, y entonces, pues ahí, bueno, tenemos un espacio, digamos, razonable, un espacio razonable donde poder trabajar, porque allí la escuela viene así imposible, hace haber empezado con los ensayos, con el tan poquito espacio que tenemos allí, imposible, y aquí, pues muy bien, aquí tenemos espacios sobrados, para tener nuestro instrumento cada uno por los lados, todo bien, todo limpio, lo tenemos todo recogido, todo limpio, procuramos tener las cosas todas bien repasadas y demás, y espacio, pues tener espacio necesario. Hoy sonido cofrade, pero esto tiene que ser, digamos, el prolegómeno, de que luego nos veamos en las calles, ¿no? Sí, a ver si puede ser. A ver si puede ser, a ver si Dios quiere y si puede ser, a ver si la hermandad puede sacar los pasos a la calle, porque el trabajo de ellos también es que no caigan sacos rotos, ni el nuestro tampoco, ahora mismo que la banda está en un momento muy bonito, que esa banda se vea en la calle con esos pasos y que lo disfrute el pueblo en la calle, sería lo suyo. Bueno, pues hablamos con Adrián Maestre, va a ser hoy doble protagonista, porque además de que él participa con la banda de música Villa de Nerva, va a tener un momento también muy emotivo, muy especial, ¿no? Sí, bueno, estoy muy contento, porque contacto conmigo Gloria, aparte de para tocar en el concierto, para interpretar una de las marchas cantadas, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido, aparte de por todo lo que llevamos ahora con la pandemia y todo, pues un aliciente un poco, ¿no?, para seguir adelante, ¿no?, y disfrutar sobre todo con estos pedazos de músico. Claro, con dos años que se paró el mundo, ¿no? Totalmente, han sido dos años criminales en todos los aspectos, tanto para todos los músicos, para todo el ámbito cultural, ¿no?, y se ha notado bastante, bastante. Bueno, me han comentado que vas a hacer el tema de Costalero, de los del Guadalquivir, una adaptación muy importante, ¿no? Sí, voy a hacer la marcha de Costalero, de los del Guadalquivir, también me he fijado mucho en Cantores de Hispali, que lo llaman mucho en su espectáculo de Cristo, Pasión y Esperanza, y esa es la que voy a interpretar aquí con la banda, porque también me dijo Gloria que si quería cantar Saeta, pero Saeta está muy, está muy masca, ¿no?, muy trilla y digo, vamos a cantar Costalero, ¿no?, que también es una marcha que llevamos tocando desde bien pequeño detrás de la Virgen y por qué no interpretar la cantada, ¿no? Claro, lo que hemos estado comentando, ¿no?, con todos los participantes, que evidentemente es un concierto de música cofrade, pero con matices muy, muy especiales. Sí, tiene muchos matices especiales, tanto por todas las sorpresillas que va a haber durante el acto de baile y demás, tanto por el cante y, bueno, y por todo, por toda la banda en general. Muy bien, ¿nervioso por hacer algo distinto, quizás? Ahora mismo no, seguramente después, antes de salir, me ponga un montón de nervioso y un montón de atacado, pero ahora mismo no, de momento no, estoy ahora haciendo un ejercicio de calentamiento con la voz, para estar bien preparado y listo, y para adelante. Bueno, y que la emoción no te embargue, que eso a veces pasa. Efectivamente, al revés, que sepamos coger esa emoción, no para transmitírsela a todo el público. Muy bien, y además de tu participación, la alegría de ver aquí 47 músicos. Efectivamente, ya había ganas de que se llenara la banda, ¿no?, a lo que era antes, ¿no?, casi 50 músicos, y no que con esta pandemia, pues, hemos estado muy desperdigados, ¿no? Muy bien. Bueno, para terminar, esto ya casi a título personal, comentaba lo del espectáculo de Cantores de Hispali, lástima, ¿no?, que Pascual González nos ha dejado. Efectivamente, lástima que Pascual González nos haya dejado, que además este arreglo es de él, el arreglo que voy a interpretar hoy es de él, que además en la esquinita de la marcha lo pone Pascual González, y es una pena porque era uno de los trovadores que nos quedan, ¿no?, de la cultura andaluza, ¿no?, una pena grande. Pues mira, ya huele aquí a incienso, a ver si después puede oler en las calles también, ¿no? Ole, eso es. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti. Bueno, pues hablamos con Ana Juárez, gran colaboradora últimamente de todos estos eventos que se están realizando, esto es importante, ¿no?, colaborar siempre. Totalmente. Yo me he preguntado, ha sido algo curioso, me ha preguntado una señora en la entrada, pero tú pagas la entrada. Digo, esto es algo benéfico y tenemos que colaborar a todo el mundo. Así que nada, yo aquí dispuesta siempre a lo que se pueda, ¿no? Bueno, ¿qué han preparado? Cuénteme. Bueno, pues hacemos una marcha, como en Semana Santa, todo lo que hay en marcha, nosotros hacemos la de la soleá. Una marcha muy bonita, salen niñas pequeñitas de 5 a 8 años, salen otras más mayorcitas entre 9 y 10 y 11, y después las adultas. Soleá, saeta, ¿no? ¿La saeta? Sí, la saeta alcanta. Vale, 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 estupendo. Bueno, y cuénteme, ¿cómo es eso de...? Porque quizás puede ser algo diferente a lo que hacen habitualmente. Bueno, la verdad es que sí, normalmente yo lo que me dedico es al florclore. Dentro del florclore hay muchos palos. Uno de esos puede ser también, porque el flamenco también es esto, aunque sea una marcha, pero hay mucho metido. Y lo mismo que hemos hecho de florclore, hace poquito hicimos también con la misma banda de Nerva, hicimos la boda de Luis Alonso con una zarzuela. Siempre intentamos de que en el pueblo estemos dispuestas a todo lo que podamos hacer, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, otras que no, porque somos una escuela de baile, aquí no hay profesionales ninguna. Entonces son todos niñas, mujeres de amas de casa, trabajadoras y no son profesionales. Entonces intentamos de hacerlo todo siempre lo mejor posible y que quede bonito, claro está. Por tanto va a ser ese concierto de sonido cofrade, pero con esos matices distintos. Efectivamente, con esos matices del flamenco. Y ahora mismo, el taller de Ana Juárez, ¿en qué momento está? Pues mira, gracias a Dios ahora se está recuperando. Hemos pasado momentos muy malos, pero bueno, se está recuperando poquito a poco, tenemos muchas actuaciones pendientes por delante y bueno, nos llaman de la cuenca minera, de muchos sitios para bailar y aquí en Nerva, por supuesto. Bueno, hablamos con Elena, que también ha participado, pues esta agrupación flamenca de Nerva, en este magnífico espectáculo. Vaya cosa bonita, diferente, ¿no? Porque no ha sido el típico concierto de marcha cofrade, sino que ha tenido esos matices tan importantes. Pues sí, colaborar con la banda, la verdad que es un placer, porque el tener atrás una banda como la de Nerva es un orgullo muy grande y es algo diferente que se hace. La verdad que no es nuestro palo, porque hacemos algo más flamenco, pero las veces que nos han pedido colaboración hemos estado dispuestas, he sacado la coreografía y bueno, aquí se ha visto el resultado. Muy bien. Que lo hemos hecho desde el cariño y desde el respeto. Qué ganas teníamos ya, ¿no? Sí. Llevamos dos años esperando este certamen, yo pertenezco a la hermandad del Gran Poder, entonces pues tenemos muchas ganas de hacer esto, por la hermandad. Bueno, ¿y en qué momento está la agrupación flamenca de Nerva? Pues bien, es un momento bueno, la gente sigue participando, viene a las clases, ya esté lloviendo, haga frío, bailamos todas con mascarilla y la verdad que sí, no estamos todas las que somos, porque yo tengo que respetar a las alumnas que quieran bailar, fuera, y las que no, entonces pues con que estemos representados, las que hemos estado, yo me doy por satisfecha. Esta es la demostración hoy de que Nerva es tierra de artistas. Una vez más. Todo lo que hemos visto aquí. Una vez más. Es de mucha calidad y de mucha categoría. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se mostró encantado por lo desarrollado, destacando que un espectáculo de tal magnitud lleva el sello de un pueblo de artistas que da lo mejor de sí mismo en materia cultural. Nerva es tierra de artistas, yo creo que hoy se hace patente, la verdad que sí, ya íbamos teniendo ganas de ver o de poder sentir lo que somos nosotros. Y la verdad que, bueno, pues todo producto de Nerva. La directora me parece magnífica, alguien con mucha fuerza y con mucho ímpetu, yo creo que está en buenas manos nuestra banda de música, creo que están haciéndolo bien. Tienen el teatro a su disposición, les he dicho que se sientan como si fuera suyo, porque suyo es, es de todos nosotros. Y la verdad que, bueno, agradecer también a la hermandad que haya puesto, pues empezar otra vez de nuevo, con todas las máximas precauciones, evidentemente, porque no estamos libres de seguir otra vez con este dichoso virus. Pero creo que era buen momento y creo que hoy la gente ha disfrutado porque ganas, creo que teníamos todos de echar un buen rato como hemos estado aquí en el Teatro Javier Perianes Granero. Alcalde y directora de la banda de música para muchos años, una banda con una formación impresionante, todo es cultura para mucho tiempo. Pues la verdad es que sí, Gloria creo que para todos ha sido un grandísimo descubrimiento, las ganas que le pones y lo formada que está. Miguel Ángel también, que ahora mismo preside la banda, creo que también está haciendo un buen trabajo intentando recuperar a toda la máxima gente posible. Yo espero que así sea. Nosotros nos gustaría este mismo año llegar a un acuerdo con ellos desde el ayuntamiento, creo que se lo merecen. Tendremos que hacer un grandísimo esfuerzo, pero creo que merece la pena para que la banda de música de Nerva siga siendo el referente musical de Nerva. Bueno, y ahora ya terminamos. ¿Qué este olor e incienso que hemos tenido hoy aquí se pueda trasladar también a la calle, las estaciones de penitencia y todo lo que... Eso es lo deseable. La verdad es que, bueno, pues como dices, ya han dos años de parón, esto ya sería el tercero. Creo que este año van a salir los pasos a la calle, yo es lo que deseo. Y por supuesto, la hermandad sabe además que siempre cuenta con nuestra colaboración a la hora de preparar todos los actos y que toda la ayuda que le podamos prestarse, la prestaramos. Este concierto cofrade ha sido uno de los primeros eventos que tras dos años de paralización por la COVID-19 ha podido realizar la Hermandad del Gran Poder de Nerva, asociación que ya está en la celebración de actividades religiosas y culturales preparadas en este tiempo de cuaresma y que tendrá su mayor exponente con las estaciones de penitencia del jueves y viernes santo si todo sigue desarrollándose con normalidad. Este concierto ha suplido el habitual certamen de música cofrade que concentra a distintas bandas y agrupaciones de música de la provincia y de la región que no ha sido posible realizar ante la evolución de la pandemia. La buena disposición de la banda de música local ha permitido que se pueda llevar a buen término este concierto. Ahora, solo falta que todo se desarrolle por los cauces actuales de estabilidad en cuanto a la incidencia de la pandemia y que el olor a incienso y los sonidos cofrades que ayer hacían respirar la semana de pasión en Nerva se puedan trasladar a las calles de nuestro municipio. El concierto al completo se puede disfrutar ya en el canal de YouTube de Onda Minera RTVN y por supuesto lo podrán ver en su televisión municipal.